Muy buenos días estudiantes de grado, séptimo. En el día de hoy vamos a trabajar miembros de la familia. Para eso vamos a trabajar con la familia más conocida por el mundo, que son las Simpsons. Así que, comencemos. Lisa and Maggie are homers. Noten que aquí está el posesivo. Vamos a trabajar también ahí del adicto de posesivos. ¿Por qué? Porque es Lisa and Maggie are homers, daughters. O sea, las hijas. Abraham Simpson is the grandfather. Selma and Betty are bards. Otra vez posesivo. O sea que Selma y Patty son de Bart, sus tías. Aunt. Lisa is Bart's. O sea que Lisa es la hermana de... Lisa es de hermana. Sister. ¿Listo? Herb Simpson is Lisa's uncle. Noten el posesivo. O sea, aquí estamos preguntando. Herb Simpson es de... ¿Qué es de Lisa? ¿Qué es de Lisa? Es su tío. Selma is homers. O sea, Selma es... La... Desde... ¿Qué es de Homero? La her... Cuñada. Cuñada. Hermana está. Cuñada. Sister-in-law. Maggie is... Patty, Anselma's. Nis... Nieta. Eh... Sobrina, perdón. Maggie is Marge's youngest daughter. Eh... Para esto es un juego que había preparado para las clases presenciales. La tenía desde hace bastante tiempo. Eh... Sin embargo, si quieren, lo voy a colocar en el... En el material de estudio de la plataforma. Por si quieren jugar. ¿Listo? Es al azar. Y son preguntas. Por ejemplo. Patty and Selma's daughter. Link is Bart. Y ustedes contestan. Cousin. Yo no podría contestar porque la verdad no soy tan... Tan dado a la serie. O no podría contestar esto. De pronto ustedes sí. Y la siguiente. ¿Listo? Homer's is Selma and Pat is... Brother-in-law. Exactly. Good. Next one. Marge is Homer's wife. Es fácil. Wife. Es la esposa. Listo. Entonces aquí vamos a ver mucho vocabulario acerca de... Los miembros de la familia. Bart y Selma's nephew. Es el sobrino de Selma. Y Patty. Monna Simpson and Jackie. Are... Brownies are Bart, Lisa, Maggie and Lance. Hmm... Grandmothers. 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 ¿Listo? Grandmothers. Las abuelas. Homer's is March. Husband. Husband. Good. Listo. Entonces esto es el vocabulario de... De... De la familia. Miembros de la familia para que lo tengan en cuenta. Son muchos más. Hugo is Bart's twin brother. O sea, hermano gemelo. Lisa, Spar, and Maggie and Maggie are siblings. Cuando queremos decir hermanos y hermanas, simplemente tenemos esa palabra. Siblings. No decimos brothers and sisters, but siblings. Thank you very much. Thank you for your attendance. I hope you do the next activity. Espero que hagan la actividad propuesta en la plataforma. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.